¿Cómo es esto? Voy a ser prisionero, sí. A ver, ¿se unió a alguien? Sí, ahí están, Pisa y Steven, Benja, Vivian... Ah, Viviana, sos vos. Ahí volvió el chat a la normalidad, ahora sí, los leo. ¡Loki! Me dice Lau, esta cuarentena dice que tendrás un regalo de Navidad casero. ¡Eh! Me muero, no, no, ya no puedo más con eso, Loki. No, no, no sé si saben de lo que estoy hablando, pero Loki es quien me hizo este regalo. A ver, ¿se ve todavía? Sí, se ve, ahí está la caja mágica que muero por abrir. El 16 de abril es mi cumpleaños, faltan todavía como dos semanas o más. Este, y... Y me mandó Loki, suscriptora, me mandó regalo de cumpleaños adelantado. Bien adelantado por si la cuarentena nos acaba el correo. Y ahí está. No, no, me muero. Me muero de las ganas de abrir eso, no, no, ¿sabes? Una ansiedad tengo ya encima. Ni lo miro, o sea, sé que está ahí, pero ni lo miro porque... Me tiento. Dije, no, no, no voy a hacer las cosas bien, no lo voy a abrir porque de última digo, tal, lo voy a abrir un poquito así. Para chusmear. Y no, no voy a hacer eso, no voy a hacer eso. Voy a... A guardarlo. Me están vigilando para que no lo... Casi que me están vigilando para que no lo abran. Bueno, ahí están, ahí los veo. Con las camisetas de Laura en la nube. No, me encanta. Miren este look de prisioneros. Todos de naranja y con camisetas del canal. Es genial. Por aquí dicen, ahí va, yo los sigo. ¿Hace cuánto que no jugamos Jailbreak? Me muero. Bueno, regalo de Navidad entonces decís vos, Loki. Te me estás adelantando demasiado. Yo no, mirá, no te voy a decir nada, pero si llega un regalo de Navidad, no creo que espera esta Navidad, eh. Decime, no sé, el día del niño si querés o el día de algo, pero... Está complicado aguantarse esta Navidad. Es como que falta muchísimo. La idea es que te sorprendas, me dice Loki. ¿Ya lo empezaste? ¡Ay, qué genial! ¿Qué me decían? Ay, ¿qué pasa acá? Apreto la E, mantengo, ¿y qué tiene que hacer? ¿Explotar la pared? Pero no está explotando nada. A ver, ah, tenía que esperar un poquito más. Súper ansiosa, yo suelto antes. Ahí, ahí pasa para el otro lado. Me estaban esperando. Yandiera me pregunta si vi ya la película de Harley Quinn. Todavía no, no me dio el tiempo anoche. Pero hoy, o sea, sí, hoy. Mañana, en realidad. Empieza mi licencia y tengo hasta el día de mi cumpleaños libre. Así que me van a ver acá de maratón. En Twitch. Y creo que mañana empezamos un horario fijo más temprano, capaz. Como les decía el otro día. Ay, bueno, ¿por dónde es que? A ver. A ver. ¿Dónde están? Allá. Van agachaditos. Esperen, ¿cómo escapamos tan rápido? Porque antes no era tan rápido todo esto, ¿no? Había que hacer todo como... Acá hay un auto, me dicen. Había que hacer como más cosas. Yandiera me dice, Lau, hoy no te veré, pero sí... Ah, hoy no jugaré, pero sí te veré. ¿No importa? Sí, está bien, como quieran. Pueden participar ahí en el chat. Lau, ¿vas a ser directo en tu cumpleaños? Me dice Carrer. Sí, porque ya veo que vamos a seguir en esta especie de cuarentena. Y voy a pasar mi cumpleaños súper sola, sin toda mi familia. Este año tenía ganas de festejar en serio, y miren. No, no, no creo que pueda. Así que voy a estar de directo. Ay, espérenme, que me quiero subir. Me subo arriba, ahí. Ay, creo que no hay más lugar. No hay lugar para... Ay, no, están disparando. Me disparan, me disparan. ¿De dónde? Ay, me subo al auto, me subo. A ver si subieron ustedes. Ahí, entrar de pasajero. Dale, Laura, entra. Ahí, ahí entré. Ahí salí. Ah, pero estoy... Vamos, manzan. No sé quién está manejando, pero entré. Ahí entré, ahí entré. ¡Me destruyeron! Dirígete la base criminal para obtener más objetos. Bueno, les decía que sí, que voy a estar el día de mi cumpleaños. Seguramente, como no voy a poder festejar, voy a estar haciendo acá maratón. Maratón de cumpleaños. Tendrás a tu sus, me dice Diana. Sí, ustedes me acompañan a la distancia. Me acompañan acá en directo. Ay, ahí, ahí, ahí pasé. Bueno, ¿cómo era esto de Shaggy Break? Este... ¿Me vas a subir acá? No, no me vas a subir. Alejo, gracias por seguirme. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué pasó? Los perdí. Hola, Laura, ¿cuándo es tu cumpleaños? Me dice Sauleño. Es el 16 de abril. Alejo, sí, podés jugar. Estoy en un servidor público. Mi nombre es Laura Lanube en Roblox. Y tienen que estar ahí atentos, seguirme en Roblox. Así están atentos para... Ay, me subí, me subí un auto. Ahí vamos. Dino, güey. Gracias por seguirme. Ay, soy malísima manejando. Bueno, digo, tienen que estar atentos. Así no se llena el servidor y pueden entrar. A ver, ¿por dónde salimos? Ahí, exit. Uy. Marcha atrás. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Laura va a cumplir 40, dice Carmen. No, para. Tanto no, me están matando. Ay, no. Hay que asaltar la joyería, me están recomendando. Bueno, nos volvimos ladrones. Bueno, por algo somos prisioneros, ¿no? Dino, güey. Hola, te leo en el chat. Ay, no puedo salir. ¿Cuál es la salida? Jugarás Fortnite, me están preguntando. Es blanco, pero necesitamos una tarjeta de policía. Ay, no, yo no tengo tarjeta de policía. ¿Cómo nos vamos más hacia la...? La ciudad. ¿Tenemos que ir en auto? Manejá vos. Manejá vos y yo me subo. Fortnite, capaz que jugamos, sí. Ahora vi que se me terminó de actualizar. Así que más tarde capaz que jugamos Fortnite. Vamos de nuevo a ver si ahí viene. Ahí viene. ¿Ahí subió? No, no subió. A ver si maneja él. Ahí. Yo me subo pasajero. Ahora sí, manejen ustedes, que ustedes saben. Ahí estoy. ¿Por ahí se puede salir? Ah, sí. Ahí se levanta. Ah, ahora sí. Era más fácil salir por ahí. Juan Diego, saludos. ¿Cómo estás? Yandiero dice, Lau, ¿y harás directo en tu cumpleaños de dibujos como el año pasado? Sí. Si me mandan dibujos por el cumple, los vamos a mostrar acá en el directo de cumpleaños. Sí, como el año pasado, ahí va. Sí, me acuerdo de vos, Juan Diego. Que te... Que me seguiste hace unos días. Yo juego en el celular. Es más difícil, me dice Dino. Ah, sí. Yo, la verdad, una vez me descargué Roblox en el celular. Y... No sé, era imposible. Me parecía que era todo como chiquitito. Y no podía hacer nada. Dije, nunca más juego en el celular. ¿Llegamos? ¿Bajamos acá? Bajamos. Ahí voy. ¡Ahí está Dripájaro ahí! ¡Ay! En unos días empieza el coso. ¿Cómo es? El... Asalta la Donuts, me dicen. ¿Cómo podemos asaltarla? ¿Acá el local? ¿Me puedo llevar una dona así de ladrona? Creo que no. ¿Qué me dice? Ahí, ahí voy. Listo. Alejo dice, ¿te puedo ayudar? Sí, pueden entrar. Un encén. Si hay lugar, se pueden unir. Soy Laura en la nube. En... En Roblox. Ah, entonces te mandaré un dibujito. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Me dice Yandiero. 16 de abril, Yandiero. Presiona E en la caja. Ah, yo estaba ahí. Estaba tocando la E. Pero... No sé, me entra la ansiedad y suelto los botones. ¿A dónde me llevan? Hay más cosas allá. Ah, allá está la ciudad, 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 ciudad. Ahora sí. El Edhan, dice Viviana. Sí, el 7, es verdad. Ah, 7 de abril. O sea, en una semana más o menos, ¿no? Laura, tenés una dona. Aprieta el 1 y te saldrá la dona. Ay, es verdad. Está ahí abajo. Roba acá, me dicen. Ay, pero mis suscriptores... ¿Qué se piensa? Que yo soy una ladrona profesional. Que robate la dona. Que robate allá. Lilzizul. Lilzizul. Gracias por seguirme. Juegas trucid, me dice. Ahí te leí en el chat. Bienvenida al canal. A ver si me como la dona. Ahí estoy. Creo que nunca lo juegues. Ay, ya está, ya me la comí. Creo que nunca juegues, Lilz. A ver. Y acá voy así. Robo así. Robo, dice. Si mantengo la E. Le estamos robando. Creo que eso nunca lo habíamos hecho, ¿no? Solo robamos lo otro, lo del... No dejes de picarle. Ay, sí. 750 me dieron. Opa. Me convertí en ladrona. Juegas trucid, parece Fortnite. Me dice... Lilzizul. Lilz. ¿En serio? No, nunca lo llegué a probar. A ver. ¿A dónde más vamos? ¿Dónde están? Acá. Ahí entró de tendiente. También ahí te vi saltando. Me sube al auto. Sisu, te puedo decir. Está así. Si no me complico mucho. Mucha sele, mucha sí. Tiene tu nick, tu nombre. Lau, ¿cuándo va a ser el Ed Hunt? El evento, me dice Carrers. El evento empieza el 7 de abril. Y era como hasta el 20 y pico de abril. Y creo que me había dicho Fernando que íbamos a tener como 44 huevos, ¿no? Eran un montón. No sé cómo voy a hacer para juntarlos. Pero vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo. O por lo menos vamos a buscar los más lindos, como hice la otra vez. Que no me enloquecí para juntarlos todos, pero... Pero igual este... Busqué los más lindos y ustedes me iban ayudando y diciendo en qué juego se conseguían. Y todo eso. Son un montón, parece. Bueno, estamos haciendo ruta acá en Shale Break. A ver si... ¡Ay, ay! Había alguien ahí. Pobre. ¿Dónde están todos los demás? ¡Sí! ¡El museo! ¡Me encanta! ¿Lao, jugaste Pidgey y salieron nuevas trampas y nuevos skins? No, no lo jugué hoy. ¡Ay, no! ¿Qué hice? No lo jugué todavía. Igual en Pidgey me quedé como en el capítulo 3. Deberías ir avanzando. Tratar de... Tratar de... Tratar de... ¡Ay, exploté todo! Tratar de... ¡Ay, no, no, no! Pasé por arriba del láser rojo. ¡Ay, no, otra vez desde acá. ¡No te puedo creer! Bueno, que en Pidgey el otro día intentamos jugar la infección. Pero estaba complicado. Era una locura. Estaba bueno. Pero era una locura. Eh... ¿Un auto? ¿A este puedo subirme? No. A ver si me puedo ir a la ciudad. No, no quiero. Benja. Dice, se me traba Shale Break. ¡Ay, yo los perdí! No los encuentro ahora. No sé dónde están. Yo morí. Aleja, gracias por seguirme. ¡Ay, alguien está conmigo! ¡Alguien más murió! ¡Sí! Ahí están. A Midis. ¡Ay, se me llevó el auto! No sé quién es. ¡Ay, apareció otro auto! Me voy en este. A ver. A ver si nos vamos a la ciudad. Laura, van a sacar New Adopt Me 2. ¿En serio? Yo ya jugué y gané todos los mapas, me dice Viviana. Bueno. ¿Qué están haciendo? Yo quiero llegar a donde están los demás. ¿Dónde están ustedes? A ver si pongo el chat acá. Nunca presto atención al chat de acá. Laura, acá robá, me dice. Suban, dice Jimena. ¿Quién es Jimena? Creo que es otra persona. No es suscriptora. Bueno, ¿dónde está el auto allá? A ver si me puedo ir. No, ese no. Este. En este sí me puedo subir. A ver. Quiero irme a la ciudad. Hoy estaba ahí, pero me llevaron al museo. Ah, no puedo en este. ¿Qué juego Roblox me recomiendas? Me dice Aleja. Depende de lo que te guste. El tipo de juego que te guste. Pero nosotros nos divertimos muchísimo con Adopt Me, con las mascotas. Desde que pusieron las mascotas en Adopt Me, me encanta. Antes jugábamos mucho Map City. Ahora estamos jugando bastante seguido a Pidgey, que es como novedad. Ay, viene el helicóptero. Ay, serán malos. ¿Es malo este? Ay, sí. Me van a volver a matar. Porque no tiene el coso de prisionero. Ah, yo tampoco lo tengo ahora. Esteban dice, ¿le hago cuando juegas Bloxburg? Ah, es verdad. Bloxburg también. Soy follower. ¿Quién es? Alejandro. Creo que decía Alejandro. Ahí te vi. Ay, no. Me están atropellando. ¿Qué me hicieron? ¿Qué me pasa? Me están pasando por arriba con un auto. Ay, se me enloqueció. Ahí, ahí estoy. Están tocando bocina. A ver si puedo subir. Ahí subí, ahí subí. Gracias, Aleja. ¿Qué otro? A ver qué juego. ¿Qué otro juego? Ahora sí, estamos yendo a la ciudad. ¿Qué otro juego de Roblox jugábamos seguido? Ay, Fashion Famous. ¿Se acuerdan? Ese jugábamos seguido también. Bueno, Shale Break lo jugamos bastante. Ah, y el otro día jugamos el que nos recomendaron. ¿Cómo era? Survive the Killer. ¿Ese estaba bueno? A mí me había gustado. Ay, ¿se acuerdan? El otro de terror. El de... El de negro. ¿Cómo era? Ay, no me sale ahora. Darku. Gracias por seguirme. Hola, te leo en el chat. ¿Cómo era? Ay, no. Muero, muero. ¿Qué hice? Golpea. Ah, con la F. Ahí. ¡Ah! Nos estamos robando las joyas. Los diamantes. Diamante en bruto. Como... ¿Ya está? ¿Cómo sé cuándo terminamos? ¿Nos vamos? Ay, no. Me rozó. Este, me dicen. A ver, para allá. Con la F. Ahí estoy. Ahí suena como... ¡Eh! ¿Por qué está disparando? Ah, porque está rompiendo los cristales. Ahora mi cuenta. Natural disaster. Es verdad. Ese también. Lo jugábamos. ¡Ay, no! ¿Para qué hiciste eso? Me salió el cartel. No lo hice por gusto. Ay, no. ¿Otra vez de acá? A ver si encuentro auto y no puedo ir. Me encantaría saber dónde están los demás. Me encantaría saber dónde están los suscriptores. A ver si el mapita... No, se ve muy chiquito el mapa. King Mad Mad. Gracias por seguirme. Sí, podés jugar. Ahí te leo en el chat. Te podés unir al servidor. Es público. Fíjense nomás que no esté lleno. Pues está lleno. Bueno, te hay que esperar. Soy Laura en la nube. En... En Roblox. ¿Qué pasó con el auto gratis que había por acá? Como para irme. Este no puedo tampoco. ¿Y qué? ¿Me tengo que ir caminando? No puede ser. Estoy en la prisión, me dice Fernando. ¡Ah! A ver. ¿Y dónde está la prisión? A ver si yo la ubico. ¡Ay, no! Un policía. Ah, no. Es Dri Pájaro. Vamos a la prisión, Dri. A ver si me puedo subir. Dale, subí. ¿Qué me pasa? Ah, está bloqueado, dice el vehículo. Ahí, ahora sí. A ver para dónde me lleva. Si vamos con los demás. Que me dice Fernando que está en la prisión. Laura en la nube. Soy en Roblox. Viviana acá. ¿Noticias de Pichy? Dejalo en el Discord. Así después todo lo leemos. ¡Brayson! Sí, llegaste tarde. Pero no, estábamos jugando hace un ratito. Vamos a seguir jugando un rato más. Fernando dice, me volví policía. ¿En serio? ¡Ay, no nos mates! Igual estoy re perdida. No, no. Ahí, acá hay algunos ahora. Algunos suscriptores, pero... ¡Ay, no, no! Nos están disparando. ¿Y ese quién es? Ah, seguimos de largo. Que no nos vaya a matar. A ver hacia dónde me lleva. ¿Y esto que dice Enter Season 4? ¿Qué cosas nuevas hay acá en J-Rick? La última vez que jugué, creo que había ido a visitar el Área 51. Hace mil años. Un montón de meses. Nos matan. Dicen. No, no, no. Seguí. Seguí andando. No, no te bajes. Seguí, seguí, seguí. Bajamos acá. Nos matan. ¿Qué me está diciendo? Ay. Ah, no. Pero no, no es. No es policía ese. A ver, vamos a robarles por acá. ¿Cómo demora robarles? Pensé que ser ladronera es más fácil. Ahí está de tendiente también. Bien, seguimos. Ay, ese auto está genial. ¿Quién más está ahí? Sacá el dinero, dicen. Ah, se están disparando. Ah, yo me voy en el helicóptero. No, que después no se maneja. ¿Cuál es? Ah, aquel allá. Aquel allá. Aquel allá. Ay, no. Me voy. Dree, espérame. Por fin. Ahí. Vamos. Había alguien ahí disparando. Ese sí era policía. ¿Vas a jugar a Dotmi? Me dice Bryson. Ay, ya entramos un poquito a Dotmi. Después capaz que volvemos a entrar. Entré porque quería reclamar la recompensa del día. La racha, todo eso. Soy ladrón, me puedes recoger en la cárcel, dice. King Mad Mad. ¿Entraste? Bien. Estaba. Está manejando Dripájaro. No sé a dónde me lleva ahora. Fernando dice. Vamos a Survive the Killer. Ay, sí. Del otro día. Ese estaba genial. Vamos a ese. Porque, como ven, no soy buena ladrona. La ciudad se volvió muy grande. Hay que como que atravesar muchos lugares para ir a robar. Ya no es lo mismo. ¿Dónde estamos? ¿En el museo? ¡Opa! Tomó un atajo. Tomó un atajo, Dri. Damián Cho. Damián, gracias por seguirme. Sí, dice Carrer. Sí que nos vamos a Survive the Killer. Bueno, vamos. Había policías. Ah, por eso te fuiste a tomar un atajo. Se salió de la ruta, de la carretera. A ver a dónde nos lleva. Si vas a entrar a Dot Me, me quiero intercambiar una rata de oro por un legendario. No sé si podrás. Yo ratas de oro tengo. Señor Martín, gracias por seguirme. Bueno, nos vamos. Me voy. Me fui. Me voy a Survive the Killer. Hace años no entraba a este. ¿Eh? Res لم. Me voy. Me voy. Gracias.